La obra de Raúl Zurita para acá ha sido muy muy importante para la obra, para la historia de Raúl porque ya, claro, lo vemos en un contexto, forma parte de una época de Chile y de una conducta de cómo asumir también el rol del arte al interior de la historia de Chile en el contexto de la dictadura. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Y sin duda el trabajo de Raúl que estaba al interior de un colectivo hicieron acciones en donde compartieron diversas experiencias que tenían que ver con intervenciones en el espacio público fundamentalmente incluso con lanzar panfletos o carteles desde el cielo que son acciones que suponían cómo empezar a recuperar todo el territorio y el paisaje y hacer que el propio paisaje y el propio territorio fuera una directa metáfora también de lo que le pasaba a las personas, a los seres humanos. Entonces, convertir el propio territorio de Chile en la analogía directa con el cuerpo fue algo que marca definitivamente también toda la escena y el colectivo cada. Y al interior habían individualidades y en este caso Raúl Zurita como poeta estaba también haciendo un aporte desde la escritura al interior de este colectivo. No obstante, él en paralelo fue desarrollando un trabajo que tenía que ver con esta imposibilidad del lenguaje de algún modo, el lenguaje, plantea el propio Raúl cómo es la imposibilidad de la comunicación y lo planteará de mejor manera Raúl aquí con nosotros. Y esta imposibilidad se convierte también en un desafío, cómo ampliar la palabra, cómo hacer que esta palabra llegue y qué tamaño, qué formato, qué escala. Esa imposibilidad se convierte entonces en este desafío del año 82, escribir en los cielos de Nueva York, que es lo que hemos visto arriba. Está la escritura en el desierto del año 93 y después del año 2011 publica este proyecto que también estaba ahí como idea de pensar en la posibilidad de escribir en los acantilados de Chile. Este desafío, por lo tanto, que estaba ahí y que afortunadamente el año pasado lo convertimos en exposición es la primera vez y marca un hito también dentro de la historia de Raúl porque él siempre ha sido reconocido como poeta y ya el año pasado comenzamos con esta experiencia de exponer esta dimensión más visual de la poesía. Y ya, allá lejos, 101, se hacía tarde ya, cuando tomándome de un hombro me ordenó anda y mata a tu hija. Vamos, le repuse sonriendo, me estás tomando el pelo acaso. Bueno, si no quieres hacerlo es asunto tú, pero recuerda que soy yo, así que después no te quejes. Conforme me escuché contestarlo, ¿y dónde quieres que cometas ese asesinato? Entonces, como si fuera el oído del viento que la blaza, él dijo, lejos, en esa perdida cordillera de Chile. Allá lejos, 102, con la cara ensangrentada, llame a su cuerpo. Podría ayudarme, le dije, tengo unos amigos afuera. Marches de equipo contestó, antes de que te eche a patadas. Vamos a observar, usted sabe que también rechazaron a Jesús, yo no soy tu padre. Por favor, me desistí, los tipos que están afuera son hijos suyos. Bien, contestó suavizándose, llévalos a la tierra prometida. Bien, pero ¿dónde queda ese sitio? le pregunté. Entonces, como si fuera una estrella a la que lo dijese, me respondió, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. Allá lejos, 103. Despertado pronto un sueño, lo oí tras la noche. Oye, Zurita, me dijo, toma a tu mujer y a tu hijo y te lárgate de inmediato. No me jodas, me recusa, déjame dormir en paz. Soñaba con unas montañas que marcho. Olvida esa estupidez y apúrate, murió. No vas a creer que tienes todo el tiempo del mundo. El ducha se está acercando. Escúchame, contesté. Hace mucho ya que me tienes a la sombra. No intentarás repetirme el cuento. Que no soy José. Sigue la carretera y no descubras. Muy pronto sabrás la verdad. Está bien, le repliqué casi llorando. ¿Y dónde podrá ella, en un rato tranquilo? Entonces, como si fuera la misma cruz la que se iluminase, él contestó, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. La marcha de las cordilleras. Uno. Y aquí comenzaron a moverse las montañas. Estremecidas y blancas. Así blancas son las celedades cumbres de los Andes. Entonces, desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueran a alguien, poco a poco, hasta que ni la nieve las curaron. Y entonces, heridas, como si un pensamiento las moviesen, desde los mismos nevados, desde las mismas piedras, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin ley, las impresionantes cordilleras de Chile. ¡Gracias!